Bueno, pues aquí estamos probando el Watch Dogs 2. Es un juego que jugué en consolas, pero que me dieron en PC. Entonces, bueno, en principio no veo un carajo. Voy a mover esto un poquito, bastante. Uy, déjame, me he buqueado. Ay, perdón. A ver, configuración. Eh, configuración de vídeo. Vemos que la pantalla está en pantalla completa sin borde, como los demás juegos. Resolución a 2K. Sincronización vertical desactivada y el límite a 125, que es el tope que puedo poner. Campo de visión 70, density de píxeles a 1. Y calidad general ultra. ¿Vale? Todo lo que se podía subir, está puesto. Centro temporal y entalizing. Múltimo estreo no, porque el último estreo es demasiado para el hobby. Y color, pues aquí es lo normal. Vale. Ok. Voy a darle nueva partida y veamos los fotogramas y todo el rollo. No, deja de la compra. A ver si mismo me importa un poco. Bien. Ahí vemos... Ahí vemos la carga que tiene. Ahí va, quería mover esto otra vez para la izquierda. Vale. Ahí. Que no quiere tener ahí. Mientras apuntas a la gente y todo el rollo... Ahí vemos que está cargando del disco 2, igualmente. Las típicas barras de carga que se quedan al 1% durante un rato y de repente al 99. Y se quedan otro rato ahí. De momento la gráfica está tranquilita. Va al 16%. En la pantalla de carga 60 fotogramas por segundo, aunque eso no está mal que mantenga los fotogramas en la pantalla de carga. Hay algunos que bajan hasta 2 fotogramas, 6, mientras están cargando y después vuelven a subir a lo bestia. Este de momento se está manteniendo. Está bastante bien. De hecho, las opciones de gráficas estaban bastante bien puestas y tal. Vamos allá. Sale de servidores C2 de Bloom, de San Francisco. La gráfica está al 100%, pero 63 grados. Piensa en esto como tu iniciación en DeathSec Retro. Tu misión, si la aceptas, es sortear las puertas de seguridad de Bloom y entrar. Luego tendrás que buscar y eliminar tu perfil personal de CTOS. Lo que tengan sobre mí es todo falso. Y estoy harto de que me persigan por ello. Razón de más para borrarlo. Estaremos observando. No os perdáis. Por cierto, he preparado esta lista de reproducción para inspirarte. A ver si te gusta. Espera un botoncito de cuerpo a cuerpo. Perfecto. Vale. Uy, coño. Lo de saltar todavía no lo tengo ahí muy bien puestito. En mi cabeza. Tengo que seguir subiendo, ¿no? Perfecto. Uy. Casi me ve. Vale, no quiero estar mucho porque tengo que hacer justamente ahora una cosa. Pero en principio podemos ver... Vale. Flujo. Hay que subir y usar eso. Vamos allá. Voy a hacer esto y ya está. Ah, que me tengo que acercar más. Vale. Sí. ¿Listo? Listo. Vamos. Estás perdiendo el tiempo. Oala. 125 fotogramas durante una cena. Me tenéis aquí por los problemas, ¿no es así? Cronómetra. Vamos a ver. Una transición sencilla, directa, tal. O sea, está bastante bien optimizado este, por lo menos. Toma, hostia. Aunque inexplicablemente ahora los oigo bastante bajitos. El sonido. ¿Pero quién es? Es... Retro. ¿El hacker de Home Domain Awareness? ¿Ese retro? Sí. Ya te lo habíamos dicho. Yo nunca escucho. Vale, ok. En principio está yendo bastante bien. Está rondando en más de 45 fotogramas por segundo constantemente. Tiene la gráfica al tope, pero está en calidad ultra. O sea que... Bastante, bastante bien. Bueno, voy a dejar por aquí la prueba. Que tengo que hacer otras cositas. Pero muy, pero que muy chulo como está esto. Ajuste, cerrar... No, yo quiero salir. Ahí, el escape de toda la vida. Salir al menú principal. Y menú principal. Bueno, pues dejo por aquí esta prueba. Chau, chau.